El carrito me va a seguir mira No hombre wey no 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 Un milagro que sea veis Uy ahí viene un camión un carrito Ese carrito me va a seguir mira a huevo 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 a la voy a tener problemas llevalo hacia donde estaban los otros de plano no, ya no va a llegar estoy muerto y y y y y y y y y el equipo lombro jajajaja deja de rotearse no es misión jajajaja eso les voy a enseñar hola eres tu alguien dirá que grabó esto muchacho no yo siempre lo tengo grabando y te lo voy a poner ah bueno